Hay lateral en la mitad del terreno de juego que favorece al equipo brasileño Atención porque va recibiendo la pelota Neymar La pierde el número 10, recupera el balón Depol Va saliendo Rodrigo Depol con pelota controlada La tiene allí el número 7 Entregó sobre la izquierda, mueve la pelota El conjunto argentino, atención porque van tocando en la mitad de la cancha Allí la tiene la Luis Celeste con Depol, tira largo, envío el número 7 Va para Di María, atención porque se viene Di María ¡Está tiró! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Argentino Di María! ¡Gol argentino Di María! Una sutileza del número 11 Tocando la pelota por encima del arquero Ederson Y Argentina, Argentina sueña en Maracaná Uno para la Luis Celeste, cero para Brasil Di María, uno de los hombres más criticados de Argentina Pon el primero ¡Argentina quiere ser campeón de América en Maracaná! ¡Nicolas Barrito! Se lo dije anticipadamente Si abusa Argentina del golpe y para en la mitad de la cancha A Neymar va a tener situaciones claras En este pase de Depol quedó solo Di María Ante la presencia de Casemiro que solo atinaba a protestar por si estaba fuera de juego Ahí en donde nadie podía esperar Entró Di María, la hizo por arriba Y metió el primero para que todo Argentina celebrara Para que gritara hacia arriba, para que señalara al cielo Diciendo Diego, tomá para vos este gol Argentina se pone en ganancia ¡Argentina 1, Brasil 0! Después de un gran pase de Depol Lodi cierra mal Y Di María se la cucharé al arquero Un muy lindo gol de Argentina Primer gol de Ángel Di María en la Copa América Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.tv 4-6-90 Va a sacar la pelota en el fondo El conjunto albiceleste Se prepara para darle allí largo En el fondo la pelota El conjunto argentino Reciben sobre el sector izquierdo Marca, marca Brasil Hay falta, hay falta de Casemiro 94 minutos y medio La desolación de los hombres brasileños La tristeza No es poder creer la copa que pierde en su casa Ante su tradicional rival Argentina Argentina de Lionel Messi Argentina va a ser campeón de América Señores 94 minutos con 40 Se va a terminar el partido Hay pelota que favorece Al conjunto albiceleste En el centro de la cancha Va a sacar la pelota Argentina Jugaron en corto Marca, casemiro Pelota larga al centro del campo Señoras y señores Pitosto, gicha, Argentina Argentina, Argentina Campeón de América Argentina en Maracaná Argentina en Brasil Delira el pueblo argentino Argentina Luego de 20 y pico de años Se consagra Campeón de América Desde el 93 Aquella consagración en Ecuador Argentina vuelve a gritar Campeón Señoras y señores El continente Tiene un nuevo monarca La Argentina de Lionel Messi Hace historia en Brasil En una final Que va a quedar en la más rica historia De la selección argentina Increíble Argentina se queda con la copa Muy merecida de parte Del pueblo argentino Donde desde inicio Arrancó con ese gol de Di María Y se llevó por delante La selección brasileña Que era favorita para todo el mundo Argentina puso la firma 2021 No importó No importó nada El campeón es Argentina Gritalo a Messi Llévatelo Ponelo en la vitrina Te hablaban de que no ganaban nada ¿Qué más quieren que gane? Messi se lleva la copa Bajo el brazo Muy merecido Llora Neymar Llora el pueblo Es pie Maracaná Parece que es la mufa Ahí Maracaná Por lo tanto Argentina Festejando Gritando Animando Merecido Esa victoria De 1 a 0 Y por eso Hoy Hoy Solamente un nombre Solamente un grito Argentina Que no ni no Y las rachas están para romperse Argentina le vuelve a ganar A Brasil Después de 16 años En una competencia oficial Y qué mejor Que en una final de Copa América Y merecido para Messi Que necesitaba ganar Un trofeo Con la selección mayor Y lo obtiene Nada más y nada menos Que en el Maracaná Y contra Brasil Tanto lo buscó Tanto lo luchó Lionel Messi Que termina consiguiendo Un campeonato Con la selección argentina De las mejores selecciones argentinas En los últimos tiempos Con Lionel Scaloni Mandando y armando Un equipo Para no jugar Con Messi dependiente Hoy Messi prácticamente Brilló por la ausencia Pero lo cierto Es que termina Consiguiendo un título De América Lionel Messi Con su tan querida Argentina Una final luchada Sacrificada Con poco fútbol La batalló Argentina hasta el final Y se termina Consagrando Como campeón Y alcanzando Uruguay Como Rey de América Festejan Se emocionan Los jugadores argentinos Dentro del terreno De juego Lógicamente La desolación La tristeza Por el lado de Brasil No tiene consuelo Neymar Llora el número 10 Como llora Todo el pueblo brasileño Esta durísima Derrota futbolística En el Maracaná Esta selección Que era candidata Que termina cayendo Frente a la Argentina De Messi Un Messi Que se mete En la historia grande Si ya no lo estaba Claro que lo estaba Pero esto hace agrandar Aún más La leyenda De Lionel Messi De este hombre Que ahora logra Ese título Que tanto le pedían En su selección Argentina Se ha consagrado Y se pone El traje De más ganador Del continente americano Alcanza Uruguay Consagración histórica De Argentina Va a entrar Reitero esto Va a entrar esto En la historia Más grande De Argentina Va a ser recordado Por años Porque es en el Maracaná Porque es contra Brasil Porque es con un gol De Di María Que tan criticado Había sido En este proceso Del equipo argentino Porque Messi Se saca la espina Y Argentina Desde el año 93 Que no levantaba Una copa oficial A nivel de mayones Consigue este título Delirio Delirio Del pueblo argentino Que seguramente No voy a decir Va a durar por toda la noche Sino que va a durar Por bastante tiempo Esta consagración Este festejo En la vecina orilla Se ha consagrado Argentina Es el nuevo rey de América Lo ha ganado Con gol de Di María Por un a cero ¡No!